en la mañana de la tele, son las 9.19 y ya vamos a pasar a otro de los temas que les planteamos desde el inicio de nuestro programa, una cuestión muy importante que tiene que ver con la salud. Muy importante, muy delicada y que genera mucho debate y mucha discusión. Ustedes capaz que no se acuerdan, pero hace, ya parece que hubiera sido hace mil años cuando empezó la pandemia, bueno, fue hace un año y medio, dos días antes del comienzo, el diputado del Partido Colorado, Pepa Asquette, presentó un proyecto de ley que, bueno, legisla o pretende legislar sobre la eutanasia y el suicidio asistido. El proyecto está ahora en la Comisión de Salud, ha avanzado en todos estos tiempos, ha generado apoyos, también ha generado cuestionamientos, pero queremos saber un poco más en qué está, ¿no? Cuánto falta para que esto sea realidad o no, si tiene apoyo político para llevarlo adelante y votos en el Parlamento y para eso tenemos hoy, entonces, entre nosotros al diputado Pepa Asquette. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, lo primero que queremos consultarles es en qué está hoy el proyecto, en qué grado de avance y cuándo se va a presentar en el plenario. Está como está desde hace más de un año, como se señalaba correctamente, lo presentamos el 11 de marzo del 2020, inmediatamente se remitió a la Comisión de Salud, allí está hoy en la Comisión de Salud, que ha recibido a varias delegaciones que fueron a opinar sobre el proyecto, algunas le hicieron a favor, otras en contra, pero aún no ha comenzado el estudio del proyecto en comisión, es decir, no hemos llegado a esa etapa decisiva en la que se vota primero si se pasa la discusión particular, si hay una aprobación general y después se entra a discutir el articulado y luego se va artículo por artículo para llegar al informe que la Comisión eleva al plenario. En esa etapa no hemos ingresado siquiera todavía en lo que está por delante. Bien, Pazquet, perdón, para meternos de lleno en lo que implica este proyecto de ley, es un proyecto de ley que lo que hace es, digamos, no responsabilizar legalmente al médico que practique una eutanasia a pedido del paciente y pasando por todo un proceso que no es de un día para el otro y con la consulta con otro médico que tampoco tiene que estar vinculado de ninguna forma ni personal ni laboral con el primer médico tratante. ¿Cómo es todo el proceso que usted plantea en este articulado para llegar finalmente a una eutanasia o a un suicidio asistido? Bien, lo que hace el proyecto, lo que propone el proyecto es despenalizar la conducta del médico que en determinadas circunstancias y siguiendo el procedimiento indicado en la ley, le da muerte a otra persona a su pedido, esa es la eutanasia o la ayuda a que esa misma persona se quite la vida, esa es la asistencia al suicidio. Las dos conductas hoy son delito. A la eutanasia nuestro código penal la llama homicidio piadoso y es delito, aunque el juez puede exonerar de pena a quien lo cometa según las circunstancias del caso. Y la ayuda al suicidio es delito también y ahí no hay posibilidad de exonerar de pena, debe aplicarse sencillamente. Lo que el proyecto dice es que en ciertas circunstancias esa conducta no será delito. ¿Qué circunstancias? Básicamente dos. Cuando la persona que tiene que ser una persona adulta, psíquicamente apta, es decir, en plena posición de sus facultades mentales, se encuentra en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible y experimenta una serie de sufrimientos como consecuencia de eso, o por otro lado, aunque no haya muerte inminente, haya así sufrimientos insoportables a juicio de quien lo sufre, incurables, irreversibles, y entonces allí también se podrá proceder. Y el procedimiento consiste en lo siguiente, primero hay un pedido de la persona que es la base del sistema, la persona adulta que libremente pide al médico que le ayude a poner fin a su vida. El médico tiene que entrevistarse con ella. Cuantas veces sean necesarias, pero por lo menos dos. Y tiene que primero cerciorarse de que la persona tiene toda la información relevante para decidir acerca de su situación. Tratamientos paliativos que existen y demás para evitar la muerte, digamos. Toda la curación, partimos de la hipótesis que en este caso no es posible, pero tendría que ser el médico el que le diga si realmente su enfermedad es incurable. Después de hacer los estudios correspondientes, estudiar la historia clínica, entrevistarse con la persona, etc. Tiene que darle toda la información pertinente y luego tiene que cerciorarse de que la persona expresa una voluntad realmente libre, seria y firme en el sentido de poner fin a su vida. Tiene que haber dos entrevistas, por lo menos pueden ser todas las necesarias. Este médico actuante tiene que recabar otra opinión médica, una segunda opinión de otro médico que sea absolutamente independiente de él, que no tenga ningún vínculo ni de parentesco, ni societario, ni administrativo, ni académico, ni de ningún otro tipo, que va a repetir el examen de la persona, va a estudiar su historia clínica, lo va a examinar, lo va a consultar, y si los dos están de acuerdo entonces se podrá seguir adelante. La etapa final del procedimiento es cuando, después de transcurrido todo esto que acabo de señalar, la persona reitera la manifestación de su voluntad, una última manifestación de voluntad en el sentido de poner fin a su vida que debe constar por escrito, ante dos testigos por lo menos, uno de los cuales tiene que ser absolutamente independiente y no debe tener ninguna expectativa económica resultante de la muerte de la persona, ni herencia, ni beneficiario de un seguro, absolutamente ninguna expectativa económica. Entonces cuando esos requisitos están cumplidos, el médico puede proceder, ya sea a la eutanasia, es decir, dar muerte a la persona, ya sea facilitarle los medios para que ella misma ponga fin a su vida. Y cumplido todo esto debe darse cuenta el Ministerio de Salud Pública que verificará que se haya cumplido con todas las etapas previstas por la ley y si entendiere que no fue así, dará vista de todo lo actuado al Ministerio Público para que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, vea si corresponde una investigación o no. ¿No se plantea la objeción de conciencia acá para los médicos en la ley? No, porque no se le impone al médico ninguna obligación. La objeción de conciencia parte de la base de que al médico se le impone un deber de actuar. Dice, bueno, si a usted le imponen este deber, pero eso vulnera sus convicciones, usted puede oponer la objeción de conciencia. Pero acá no es así porque no se le impone ninguna obligación. El médico libremente decidirá si se presta o no a darle a esa persona la ayuda que le pide. ¿Y en el caso de que el médico no quiera, se garantiza que haya otro que sí lo haga? No, no, porque el proyecto es un proyecto, y vuelvo al principio, estrictamente de derecho penal. Lo que dice es que si se procede en determinadas condiciones no hay delito. Pero este proyecto no pretende organizar, digamos, la prestación del servicio de ayuda al suicidio. Ese es el camino que sigue, por ejemplo, la ley española que está vigente, que organiza todo un sistema. A mí me pareció, en una apreciación política del tema, que podría levantar menos resistencias a una norma que fuera exclusivamente de derecho penal y no, digamos, cometerle al Estado a través de hace que preste este servicio. Me pareció que podría generar menor resistencia. Pero usted entiende que habría que avanzar hacia una ley como la española, por ejemplo, que también motivó mucho debate. Y me parece que en una etapa ulterior sería organizar la prestación del servicio público. Claro, pues si no, la persona, hay como una especie de injusticia ahí, porque capaz que justo el médico que me atiende a mí, que quiero terminar con mi vida por las razones que sean, no quiere y entonces yo me veo perjudicada por esa posibilidad que otros sí tienen. En ese caso tendría que ir a ver a otro médico. A nivel de las resistencias, en el plano de la coalición no se ha logrado tejer el acuerdo para que el proyecto camine. No, porque no es un tema de coalición ni de partido, esto es transversal. En todos los partidos, creo yo, hay gente a favor y gente en contra. Entonces no lo planteamos nunca ni en el seno de la coalición ni tampoco con ánimo de aunar voluntades en el seno del Partido Colorado, cada cual vota según su conciencia. Pero en las comisiones entran muchos proyectos y se priorizan unos y otros duermen en el sueño eterno. Que no haya avanzado en este tiempo quiere decir que refleja una falta de apoyo, digamos, o que haya avanzado poco. No, yo creo que refleja otras prioridades que manejó la comisión. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que todos los que firmamos el proyecto de ley de eutanasia firmamos también el proyecto de ley de cuidados paliativos, nadie está en contra de eso. Y se entendió, entendió la comisión, que había que tratar primero cuidados paliativos y después eutanasia. Está bien, es el criterio que han seguido. La información que nosotros teníamos en fácil desviarse era que el Frente Amplio está trabajando en un proyecto de eutanasia o analizando el proyecto que usted presentó eventualmente para realizarle algunas modificaciones. Yo no sé si usted tiene alguna novedad a propósito de eso, alguna información de que eso está ocurriendo, pero por lo pronto estaría afín entonces a conversar, por esto que decía de que era más transversal, a conversar con dirigentes del Frente Amplio, con legisladores del Frente Amplio, en que la propuesta salga, aunque tenga que tener alguna modificación. Sí, por supuesto. Yo espero, deseo, que el proyecto finalmente salga y que salga mucho mejor que lo que yo lo presenté. Seguramente si otra gente colabora y aporta ideas y tira soluciones, podremos llegar a un proyecto superior. No tengo ningún reparo, al contrario, deseo que así sea. O sea, usted prefiere que sea un proyecto con las opiniones de distintos actores políticos de otros partidos y no que se presente otro proyecto paralelo, digamos. No, bueno, pero si se presenta otro proyecto, podremos sentarnos a conversar y vemos la posibilidad de unificar los proyectos. Veremos si es posible. Yo tengo toda la voluntad del mundo, porque mejor que salga algo y no que no salga nada. Acá no se trata, digamos, de caer en aquello que Constanza Moreira decía una vez, ese narcisismo de autor. Digo, yo no, no, eso no padezco de eso. Vamos a buscar las mejores soluciones que sean políticamente viables para no quedarnos al final de la legislatura con que discutimos mucho o muchas opiniones, muchos aportes, no salió nada. Yo quiero que salga algo y estoy dispuesto a actuar para lograr ese resultado. Pero se podría dar la situación de que si el Frente Amplio lo acompaña en conjunto con su voto y un par de votos más de Ciudadanos o algunos pocos votos más de Ciudadanos o las personas que ya sabe que usted apoya en el proyecto, podría salir, aunque la mayoría de la coalición no lo vote. Para usted eso no sería un problema. No, no, porque insisto, no es un tema de coalición ni de partido si quiere. Yo creo que va a haber, por lo que he conversado, después los hechos veremos, pero creo que va a haber un voto muy importante del Frente Amplio. Votará la mayoría de la bancada colorada, no solo de Ciudadanos, votos de vallistas también. Algún legislador del Partido Nacional, el Partido Independiente, es decir, Iván Posada, por lo que ha venido manifestando, tengo entendido yo que votará también. Y quizás haya también algún voto de filas del Partido Nacional, que ya ha habido, en fin, he conversado con algún legislador, pero no voy a hacer yo ningún anuncio, lo tendrá que hacer ellos y les parece el caso. Pero hay reparos también dentro de la coalición, en la fila del Partido Nacional en particular sobre este proyecto. Claro. El que ha sido el vocero en contra ha sido Goñi, ¿no? El diputado. Notoriamente, el diputado Rodrigo Goñi ha liberado toda una campaña en contra de esto y ahí seguramente muchos legisladores del Partido lo apoyan. ¿Por qué usted entiende, perdón, Pau, por qué entendió que era importante en este momento, en realidad ya hace más de un año, un año y medio, presentar un proyecto de estas características? Usted mencionó en la exposición de motivos el caso del contador Fernando Sureda, que murió el año pasado, en septiembre, que padecía ELA y que fue protagonista de una campaña en 2019 a favor de la eutanasia desde su situación personal por la enfermedad terrible que padecía, pero también para que toda la población tuviera acceso a este tipo de resolución ante una situación terminal y con mucho dolor, con mucho padecimiento. ¿Por qué entendió que era importante aportar desde ese aspecto? Porque me consta que no se trataba solo de la situación de Fernando Sureda, que desgraciadamente hay muchas personas que pasan por eso. Algunos de esos casos han salido a la luz últimamente. Por ejemplo, el caso de un señor Salgueiro, cuyas hijas, Florencia y Sofía, han publicado hilos en sus cuentas de Twitter informando todo lo que fue el proceso de la enfermedad y la muerte de su padre. Yo a quien tenga Twitter lo invito a que entre esas cuentas y lea esos hilos que son realmente conmovedores. Conmovedores. Hay que leerlo eso. Después me cuentan si se justifica o no la eutanasia. Usted además ha dicho en más de una entrevista que esto sucede hoy. O sea, no es que se viene a legislar sobre algo nuevo, sino que sucede simplemente que bajo ninguna norma. Sucede en las sombras, usted lo ha dicho así. Sí, exactamente. Y mire, yo a raíz de la presentación del proyecto he participado a esta altura varios foros, reuniones, por Zoom muchas veces, otras veces presencialmente. Y en distintas ocasiones médicos en ejercicio de su profesión, otro ya retirado, me han dicho que ellos han practicado la eutanasia sin anunciarlo públicamente, sino en función de convicciones que tienen, que en fin, en determinadas situaciones que detallan, que describan, lo han procedido en ese sentido. No tengo detalles, tampoco he preguntado al respecto, pero digo, creo que no nos apartamos de la verdad, sino que decimos algo que es de conocimiento público y que estas cosas pasan. Lo que se trata es de darles un marco legal, transparentarlo, y bueno, asumir como sociedad que en determinadas situaciones tenemos que reconocerle a una persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales el derecho a decir no quiero seguir sufriendo, prefiero morir antes que seguir así y si no puedo actuar yo solo y necesito ayuda de otros, bueno, vamos a permitir que esa ayuda se preste sin que constituya delito. ¿Qué pasa? Porque puede pasar que un paciente quiere terminar con su vida pero sus familiares cercanos no, no están de acuerdo y ahí puede darse una situación también de conflicto con el médico involucrando a los profesionales también en una situación compleja, ¿no? Eso no está planteado en la ley y son, digo, deben ser casos seguramente puntuales pero que pueden llegar a generar situaciones complejas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted de eso? No, mire, yo creo que esta es una decisión personalísima y el proyecto toma en cuenta exclusivamente la voluntad de la persona que sufre. Acá nadie, desde mi punto de vista, nadie más tiene nada que decir, ni los jueces, ni los médicos, ni las iglesias, ni el Estado, es la persona la que decide. Todavía no está acá, pero también puede ser parte de algo posterior, el tema de las personas que están en estado no consciente, digamos, y que están atravesando estas mismas situaciones de sufrimiento o de dolor, simplemente que no pueden expresarlo. No está en este proyecto, pero podría estar en un paso posterior como ese que planteé hace un rato. El requisito acá fundamental es la libre voluntad de la persona que sufre. Si esa voluntad no se puede expresar, no se cumplen los requisitos de la ley. Si es un problema de cómo se expresa que la persona no puede firmar, no puede expresarse por escrito, pero igual puede manifestarse, bueno, eso es distinto, pero allí está el requisito esencial que es la voluntad de la persona. ¿Cuánto influye? Porque tenemos la percepción o como es como un lugar común que en el Uruguay la política y la religión van por carriles separados, acá parece estar influyendo mucho y me viene a la mente la frase que dijo hace poco el subsecretario de Ambiente Amarita sobre Bolsonaro, un líder que reconoce a Dios como un elogio, digamos. ¿Influye más lo que creemos la religión en la política uruguaya? Bueno, y seguramente algunos actores, algunos dirigentes políticos tienen creencias religiosas que las motivan a actuar en un sentido o en otro. Yo tengo no creencias religiosas, no soy creyente, pero tengo convicciones filosóficas. Ahora, todo eso va en el interior de cada uno. Después tenemos que objetivar eso en razones que se puedan discutir públicamente con independencia de la convicción filosófica o la creencia religiosa de cada uno. Yo lo planteo en ese terreno y creo que este proyecto respeta la libertad religiosa porque la eutanasia por definición es voluntaria, nadie se le impone nada. Si una persona en razón de sus creencias entiende que no debe recurrir a la eutanasia en ningún caso, bueno, está en su derecho y nadie se lo va a imponer. Lo que decimos es que los que no tienen esas creencias o esas convicciones o esas opiniones tienen perfecto derecho a decidir otra cosa. Entonces, en una sociedad democrática, abierta, pluralista como la nuestra, donde no hay posiciones unánimes sobre un montón de temas sobre los más importantes, me parece que lo justo es que cada cual resuelva por sí sobre su propia vida. En tanto, no afecte a otros, no cause daño a otros, ni cause daño al común, a la república, cada cual es libre de definir su propio proyecto de vida, incluyendo su momento final, que es el momento de la muerte. Esa es mi convicción y es lo que está expresado en ese proyecto, pero repito, independientemente del fondo filosófico o religioso de cada uno, hay circunstancias objetivas, la enfermedad incurable e irreversible, el sufrimiento, la voluntad de la persona que quiere poner fin a eso, me parece que son bases suficientes para decidir. Bien. Muchísimas gracias, diputado Ope Paguet por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, actualizamos a esta hora el pronóstico y los datos del tiempo.